La dura confesión del cantante de flor de piedra sobre la muerte de su madre La dura confesión del cantante de flor de piedra sobre la muerte de su madre Daniel Lescano, el líder de la banda de cumbia Viera Flor de Piedra, está pasando uno de los piores momentos de su vida y así lo manifestó en las últimas horas ante las cámaras de televisión El hermanastro de Pablo Lescano reveló que su madre, fallecida a fines de diciembre del año pasado, habría sido víctima de un femicidio El pasado 23 de diciembre, el cantante había relatado con dolor que su madre había fallecido a los 78 años debido a un delicado estado de salud Sin embargo, lo que Dami había expuesto en aquella ocasión dio un giro y ahora se convirtió en un caso de violencia de género por parte de Javier, la pareja de 38 años de la anciana El músico reveló en el programa Pasión de Sábado, que se emite a través de América, que la justicia se encuentra investigando la causa del deceso de su madre A vos te digo, Javier Vas a pagar lo que hiciste con mi vieja. Vas a pagar, expresó con mucho dolor el referente de la cumbia Viera Él le cortó los remedios que tenía que tomar mi mamá, porque decía que le hacían mal. Ella le creyó y no los tomó más. La teníamos deteriorada mamá Le preguntábamos si estaba bien y ella decía que sí, que él la trataba bien y lo defendía a muerte, comentó el músico en una entrevista realizada por C5N Luego, al relatar el estado de salud de su madre, Lescano detalló, la teníamos deteriorada, ella decía que estaba bien, que la trataba bien y lo defendía Además indicó que al ver a la mujer los médicos del hospital de Pacheco denunciaron al hombre por abandono de personas y, automáticamente, quedó detenido Daniel Lescano acusa al novio de su madre por femicidio La mujer murió el 23 de diciembre en el hospital de Pacheco La justicia investiga un caso de violencia de género El 23 de diciembre pasado, Daniel Lescano, el líder de la banda de cumbia Flor de Piedra, contaba con dolor que su madre había muerto a los 78 años, debido a un delicado estado de salud Lo que él había expuesto como una muerte por problemas de salud ahora se convirtió en un caso de violencia de género por parte de Javier, el novio de 38 años de la mujer Lescano reveló en Pasión de Sábado que en verdad se trataría de un feminicio, por lo que se está investigando la causa de muerte La mujer murió en el hospital de Pacheco en un estado delicado Él le cortó los remedios que tenía que tomar mi mamá, porque decía que le hacían mal Ella le creyó y no los tomó más La teníamos deteriorada mamá Le preguntábamos si estaba bien y ella decía que sí, que él la trataba bien y lo defendía a muerte, comentó el músico en una entrevista con C5N Lescano aseguró que al ver a la mujer, los médicos denunciaron al hombre, que quedó detenido por abandono de persona La tuvo dos días encerrada sin comer Llegó al hospital con moretones en la pierna y quemaduras Recién hoy pude ver las fotos y me quiero morir, expresó La dura confesión del cantante de Flor de Piedra sobre la muerte de su madre Daniel Lescano, el líder de la banda de cumbia Viera Flor de Piedra, está pasando uno de los piores momentos de su vida y así lo manifestó en las últimas horas ante las cámaras de televisión El hermanastro de Pablo Lescano reveló que su madre, fallecida a fines de diciembre del año pasado, habría sido víctima de un femicidio El pasado 23 de diciembre, el cantante había relatado con dolor que su madre había fallecido a los 78 años debido a un delicado estado de salud Sin embargo, lo que Dani había expuesto en aquella ocasión dio un giro y ahora se convirtió en un caso de violencia de género por parte de Javier, la pareja de 38 años de la anciana El músico reveló en el programa Pasión de Sábado, que se emite a través de América, que la justicia se encuentra investigando la causa del deceso de su madre A vos te digo, Javier Vas a pagar lo que hiciste con mi vieja. Vas a pagar, expresó con mucho dolor el referente de la cumbia Viera Él le cortó los remedios que tenía que tomar mi mamá, porque decía que le hacían mal. Ella le creyó y no los tomó más. La teníamos deteriorada mamá Le preguntábamos si estaba bien y ella decía que sí, que él la trataba bien y lo defendía a muerte, comentó el músico en una entrevista realizada por C5N Luego, al relatar el estado de salud de su madre, Lescano detalló, la teníamos deteriorada, ella decía que estaba bien, que la trataba bien y lo defendía Además indicó que al ver a la mujer los médicos del hospital de Pacheco denunciaron al hombre por abandono de personas y, automáticamente, quedó detenido Daniel Lescano acusa al novio de su madre por femicidio La mujer murió el 23 de diciembre en el hospital de Pacheco La justicia investiga un caso de violencia de género El 23 de diciembre pasado, Daniel Lescano, el líder de la banda de cumbia Flor de Piedra, contaba con dolor que su madre había muerto a los 78 años, debido a un delicado estado de salud Lo que él había expuesto como una muerte por problemas de salud ahora se convirtió en un caso de violencia de género por parte de Javier, el novio de 38 años de la mujer Lescano reveló en Pasión de Sábado que en verdad se trataría de un feminicio, por lo que se está investigando la causa de muerte La mujer murió en el hospital de Pacheco en un estado delicado Él le cortó los remedios que tenía que tomar mi mamá, porque decía que le hacían mal Ella le creyó no los tomó más La teníamos deteriorada mamá Le preguntábamos si estaba bien y ella decía que sí, que él la trataba bien y lo defendía a muerte, comentó el músico en una entrevista con C5N Lescano aseguró que al ver a la mujer, los médicos denunciaron al hombre, que quedó detenido por abandono de persona La tuvo dos días encerrada sin comer Llegó al hospital con moretones en la pierna y quemaduras Recién hoy pude ver las fotos y me quiero morir, expresó La dura confesión del cantante de Flor de Piedra sobre la muerte de su madre Daniel Lescano, el líder de la banda de cumbia Viera Flor de Piedra, está pasando uno de los piores momentos de su vida y así lo manifestó en las últimas horas ante las cámaras de televisión El hermanastro de Pablo Lescano reveló que su madre, fallecida a fines de diciembre del año pasado, habría sido víctima de un femicidio El pasado 23 de diciembre, el cantante había relatado con dolor que su madre había fallecido a los 78 años debido a un delicado estado de salud Sin embargo, lo que Dani había expuesto en aquella ocasión dio un giro y ahora se convirtió en un caso de violencia de género por parte de Javier, la pareja de 38 años de la anciana El músico reveló en el programa Pasión de Sábado, que se emite a través de América, que la justicia se encuentra investigando la causa del deceso de su madre A vos te digo, Javier Vas a pagar lo que hiciste con mi vieja. Vas a pagar, expresó con mucho dolor el referente de la cumbia Viera Él le cortó los remedios que tenía que tomar mi mamá, porque decía que le hacían mal. Ella le creyó y no los tomó más. La teníamos deteriorada mamá Le preguntábamos si estaba bien y ella decía que sí, que él la trataba bien y lo defendía a muerte, comentó el músico en una entrevista realizada por C5N Luego, al relatar el estado de salud de su madre, Lescano detalló, la teníamos deteriorada, ella decía que estaba bien, que la trataba bien y lo defendía Además indicó que al ver a la mujer los médicos del hospital de Pacheco denunciaron al hombre por abandono de personas y, automáticamente, quedó detenido Daniel Lescano acusa al novio de su madre por femicidio ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.